El presidente Enrique Peña Nieto indicó que la figura de estados asociados que adoptará la Alianza del Pacífico permitirá a Chile, Colombia, México y Perú ampliar la relación económica con otros países y el mercado de consumidores. Además, permitirá tener un vínculo económico más intenso. ¿Qué es esto del estado asociado? Pues es asegurar, o más bien es lograr que a partir de este mecanismo de integración que hemos conformado los cuatro países miembros fundadores podamos ampliar nuestra relación económica con otros países que ahora tendrán este carácter de ser estados asociados y que eso nos permitirá ampliar de forma bien importante, bien significativa el mercado consumidor con el cual tendremos una gran oportunidad todos los países miembros y asociados para tener una relación económica mucho más intensa. Acompañado por sus homólogos de Chile, Michel Bachelet, de Colombia, Juan Manuel Santos y Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de México recalcó que la Alianza del Pacífico ha demostrado que la integración no es una simple aspiración, sino un proyecto que empieza a hacerse realidad. Creo que el día de hoy hay voces que cuestionan los beneficios del libre comercio y de la movilidad de las personas. Sin embargo, hay que decir que la Alianza del Pacífico se ha mantenido firme en sus principios. Y esta claridad de principios nos ha permitido construir un mecanismo flexible y pragmático que de manera eficiente logra resultados concretos. Se tiene previsto que en la declaratoria de Cali, al final de la reunión plenaria, los integrantes de la Alianza del Pacífico den el anuncio oficial que los estados asociados sean Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Con información de Francisco Martínez, Notimex.